Quisiera darles una buena noticia. Resulta que anoche se conectaron 440 sitios de 21 países, países de todas partes, gloria a Dios. Estamos contentos de que muchas personas de varios países y muchos sitios hayan sintonizado la programación de anoche. Hoy queremos extenderles un saludo muy cordial esta noche a todas las personas que nos escuchan por las emisoras de radio. También a los que están presentes acá, aquellos que están escuchando en Venezuela por radio también, en diferentes sitios, Radio Sol, Radio Paraíso. Eso, gloria a Dios, esto ha sido una fiesta. Y quiero decirles algo, cuando yo hablé de la música anoche y hablé sobre el estilo de adoración pentecostal. No estoy siendo crítico de los pentecostales, ellos tienen su estilo de adoración. No concordamos nosotros con ese estilo de adoración. Mi punto clave era que nosotros los adventistas tenemos que adorar de una forma distinta. Porque nuestra teología es una teología diferente. Es una teología del lugar santísimo. Y es nuestro papel como adventistas compartir con el mundo, con nuestros hermanos pentecostales, con nuestros hermanos de otras iglesias protestantes, con nuestros hermanos católicos. Es vital que nosotros compartamos la verdad como se encuentra en toda la Sagrada Escritura. Ahora quisiera mencionar, antes de comenzar nuestro estudio, que a la salida hay ciertos materiales que he traído. Quiero mencionar que esta noche voy a presentar una porción pequeña de un libro que escribí, que es supremamente importante, se llama Culto en el Trono de Satanás. Yo sé que algunos de ustedes lo tienen. Habla de la problemática que presentemente tenemos en la iglesia sobre el asunto de la adoración. No solo cubre la música, sino todos los aspectos que tienen que ver con la adoración. Y luego tengo un libro pequeño, está solo en inglés, pero ya ha sido traducido al español. Y en unas dos o tres semanas estará disponible en español. Pero traje algunos en inglés sobre otro punto de contención en la iglesia, sobre la ordenación de la mujer. Se llama Reflexiones sobre la ordenación de la mujer. Es un libro que ha causado un impacto muy grande, no solamente entre los laicos, sino también entre los pastores en Norteamérica. Varios pastores me han dicho que ellos tenían una posición antes y después del libro han cambiado su punto de vista. Es un libro pequeño, tiene solamente 64 páginas, pero en realidad trata sobre el verdadero problema en esta área. Así que los que estén interesados, tenemos este material y muchos otros materiales al final. Ahora sí vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, en esta noche se haya reunido tu pueblo aquí, también en hogares, en iglesias, en casas, escuchando el mensaje que tú tienes para este tiempo. Pedimos Padre que a través de tu Santo Espíritu, tú hables a cada uno de los que han sintonizado este programa. Que Señor quites de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier estorbo, cualquier obstáculo que pueda impedir que escuchemos tu voz. Sabemos que cuando venimos a ti con confianza, cuando venimos con un espíritu humilde, tú respondes nuestras oraciones. Y así es que venimos delante de tu trono, pidiendo tu compañía y tu dirección, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, en el año 2010, en la ciudad de Atlanta, se reunieron en un sábado más de 70 mil adventistas de todas partes del mundo para escuchar el sermón inaugural del nuevo presidente de la Asociación General de los Adventistas del séptimo día, el pastor Ted Wilson. Yo tuve el privilegio de estar presente allí y a medida que escuchaba su sermón, me salían lágrimas de los ojos al ver cómo llamaba a la iglesia a un reavivamiento y una reforma y cómo en su sermón enfatizó en una forma cortés pero firme que la iglesia adventista tiene una relevancia especial para el mundo cristiano en este tiempo. Tiene una verdad presente y llamó a la iglesia a regresar una vez más a sus raíces, que regresáramos a nuestro mensaje y regresáramos a nuestra misión. Literalmente, yo no soy una persona muy emocional, toma mucho para que me salgan lágrimas, pero debo admitir que en esa conferencia en general me salieron lágrimas al escuchar a nuestro dirigente máximo terrenal, porque el celestial es Jesús, hablando de esa manera a nuestra iglesia. Y por lo tanto, en nuestro tema de esta noche, yo quiero comenzar formulando algunas preguntas. ¿Por qué existe la iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué nos diferencia de las demás iglesias? ¿Debemos acaso nosotros predicar el mismo mensaje que predican las otras iglesias protestantes? ¿Será que la iglesia adventista tiene un mensaje distintivo y especial para este tiempo? Creo que la respuesta a estas preguntas se halla en una cita que viene del libro El Evangelismo, página 165. A donde la sierva de Dios habla de una doctrina que la iglesia adventista es la única iglesia que tiene esta doctrina correctamente enseñada. La doctrina del santuario. Dice la sierva del Señor, la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es decir, nadie puede entender la teología de la iglesia adventista sin entender la ministración de Cristo en el santuario. Ahora, para comenzar, quiero mencionar cinco funciones de Jesús en el santuario celestial y también incluye su obra en la tierra. Cinco funciones en el plan de la salvación que se revelan en el santuario hebreo. Ahora, en el santuario había varios sitios claves. En primer lugar estaba el campamento. Yo sé que muchas veces no incluimos el campamento como parte del santuario, pero no podemos estudiar el santuario sin estudiar en primero el campamento. Es decir, tenemos el primero el campamento, luego tenemos el atrio, luego tenemos el lugar santo, y finalmente tenemos el lugar santísimo. Pero la ministración no terminaba en el lugar santísimo. Porque después de concluir la obra en el lugar santísimo, el sumo sacerdote salía de nuevo al atrio, a donde se encontraba el macho cabrío Azazel. Y el sumo sacerdote tomaba los pecados que habían sido depositados en el curso del año en el santuario, y colocaba la responsabilidad final sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y para ese tiempo quedaba limpio el santuario y quedaba limpio también el pueblo. Así que podríamos decir cinco pasos en la ministración de Cristo en el santuario. Suministración en el campamento, suministración en el atrio, suministración en el lugar santo, suministración en el lugar santísimo, concluye su obra allí, luego regresa al atrio que representa la tierra, y allí coloca los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora quiero mencionar cuáles son las funciones de Cristo en cada uno de esos pasos que encontramos en el santuario. Hablemos en primer lugar del campamento. La ley de Dios, mis hermanos y hermanas, exige absoluta perfección. La ley dice, obedeceme perfectamente y vive. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los presentes le pueden ofrecer a la ley lo que la ley exige? ¿Hay alguien aquí en esta noche que le puede ofrecer a la ley la perfección que la ley exige? ¿Alguien quiere levantar la mano? Si alguien hubiera levantado la mano, sería su primer pecado, porque están mintiendo. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni a uno, uno. Es decir, la ley exige absoluta perfección. Nadie en el planeta tierra le puede ofrecer a la ley lo que la ley exige. Ahora escuchen bien, por esa razón, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir su vida perfecta. Jesús vino a esta tierra para vivir la vida que la ley nos exige a nosotros. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir en nuestro lugar. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a tejer un manto perfecto de justicia. Cada acto de obediencia a la ley de Dios por parte de Jesús fue un hilo que Él le agregó al manto perfecto de justicia. Y cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, Jesús le puso el último hilo al manto perfecto de justicia. Jesús había vivido la vida que la ley nos exige a nosotros. Y la había vivido para cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta tierra. Escuchen, hermanos y hermanas, generalmente cuando estudiamos en el santuario comenzamos en el atrio, en el altar. No, 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 no. Antes de sacrificar el cordero, tenían que certificar que el cordero no tenía defecto. El hecho de que el cordero no tenía defecto es la vida perfecta de Cristo Jesús. Jesús primero tenía que vivir la vida que nosotros debemos vivir en nuestro campamento, en nuestro medio. Es decir, en el campamento tenemos la vida perfecta de Cristo Jesús en favor de todos los seres humanos. Luego nos movemos al atrio. En el atrio el Señor Jesucristo muere. Ahí está el altar del sacrificio. Ahora fíjense que Jesús no solamente tenía que vivir la vida que la ley exige en nuestro lugar. Alguien tenía también que pagar la carga de pecado que yo tengo. Porque la ley dice, obedeceme perfectamente y vive. Pero si no obedeces perfectamente la ley, tienes que qué? Tienes que morir. Así que no era suficiente que Jesús viera a vivir la vida que nosotros debemos vivir. El Señor Jesucristo tenía que venir a morir la muerte que nosotros debemos morir por haber quebrantado la ley de Dios. Y Jesús murió por todos los pecados de todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, en el campamento y en el atrio, el Señor Jesucristo vivió la vida que la ley nos exige a nosotros y sufrió la muerte que la ley nos exige por ser pecadores. Jesús vivió por todos los seres humanos y Jesús murió también por todos los seres humanos. Y luego nos movemos a la obra de Cristo en el lugar santo. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo perdonó los pecados de todos los pecadores en la cruz? ¿Saben que cuando yo pregunto eso, la mayoría de las personas, inclusive en la iglesia adventista, dicen, sí, en la cruz el Señor Jesucristo perdonó los pecados. Escuchen bien mis hermanos y hermanas. En la cruz el Señor Jesucristo no perdonó los pecados. En la cruz el Señor Jesucristo hizo provisión para perdonar los pecados. La Biblia dice que el perdón es algo individual, no es algo corpóreo. La Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que la obra de Cristo en el lugar santo, ahora como intercesor, es aplicar su vida y aplicar su muerte a aquellas personas que vienen a Él arrepentidos, confesando sus pecados y confiando en la vida y en la muerte de Cristo en su favor. Y cuando yo me arrepiento, y el arrepentimiento viene de Dios, dicho sea de paso, la Biblia dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y cuando yo confieso mi pecado y le digo al Señor Jesús, quien es mi intercesor, Señor, yo soy un miserable pecador, yo no merezco tu gracia, yo merezco la destrucción, yo merezco la muerte, pero Señor Jesús, yo creo que tú viviste la vida que la ley me exige a mí, yo creo que tú moriste la muerte que la ley me exige a mí. Señor Jesús, yo confío en ti. En ese momento, Jesús en el lugar santo intercede por mí y me pone a mi cuenta su vida y su muerte. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Soy acepto en el amado. Esa es la obra que ha estado haciendo Jesús. Jesús en el lugar santo está recibiendo clientes individuales para aplicar los beneficios de su vida y su muerte a personas que vienen a él arrepentidas, personas que vienen confesando sus pecados y confiando en los méritos de Cristo Jesús. En el servicio del santuario en el Antiguo Testamento, durante todo el curso del año, los pecados entraban al santuario. El pecado se colocaba sobre la cabeza del animal, luego el sacerdote tomaba la sangre, introducía la sangre en el santuario. De esa manera, los pecados eran transferidos del pecador a la víctima y a través de la víctima al santuario por la intercesión del sacerdote. Es decir, durante el curso del año, el santuario se llenaba, se contaminaba, porque entraba al santuario por la sangre, el pecado. Y por lo tanto, el santuario quedaba contaminado. Ahora, ¿saben? Hay personas que dicen, muchos adventistas inclusive, dicen, nosotros los adventistas nunca tenemos seguridad de salvación. Porque nosotros creemos que cuando confesamos nuestros pecados, nuestros pecados entran allá al santuario y están registrados en el santuario y contaminan el santuario. Escuchen bien, mis hermanos, cuando yo me arrepiento, cuando confieso mis pecados, cuando confío en Jesús, yo ya no tengo que preocuparme, porque en ese momento, yo puedo tener la seguridad de perdón. Puedo tener la seguridad de salvación. Ahora el problema lo tiene el santuario. Y aquellas personas que dicen que no pueden tener seguridad de salvación porque el pecado entra al santuario, déjenme decirles una cosa, mejor es que tengan los pecados en el santuario, porque si no están en el santuario, están aquí. Nuestra mayor seguridad es entrar al santuario por la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento, a través de la confesión, confiando en los méritos de Jesús, nuestros pecados son, entran al santuario, pero los pecados son pecados perdonados que están en el santuario. Esa es la obra que hace Cristo en el santuario. El Señor Jesucristo intercede por individuos. Ustedes conocen lo que dijo el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que desde el día del Pentecostés en adelante, el Señor Jesucristo está ministrando en el santuario, recibiendo individuos que se arrepienten, confiesan su pecado y confían en Jesús. Y Jesús los representa ante el Padre, son aceptos en el Amado y Dios lo acepta como si nunca hubieran pecado. Pero el problema es que el santuario se contamina. Y por esa razón llega el momento en que es necesario purificar el santuario. Y esa obra de purificar el santuario de los pecados que entraron allí al santuario por la sangre, el pecador no tiene que preocuparse porque entraron a través del arrepentimiento, la confesión, puede tener seguridad de salvación pero los pecados igual están en el santuario, igual contaminan el santuario, llega el momento en que hay que purificar el santuario. ¿Y dónde se realiza esa obra de purificar el santuario? Esa obra de purificar el santuario se realiza ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario. ¿Me están entendiendo hasta ahora lo que hemos estado estudiando? En el lugar santísimo del santuario. El propósito del lugar santísimo es purificar el santuario de los pecados que entraron allí. Es decir, en el servicio diario el pecado va del pecador a la víctima al santuario. En el día de expiación en el lugar santísimo los pecados se mueven en la dirección contraria. Se mueven del lugar santísimo allá al atrio a donde se encuentra el macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás, el originador e instigador del pecado, el que últimamente es responsable por el pecado. Ahora, con esto en mente, ¿les quedaron claros los cinco pasos? Con esto en mente, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la verdad presente? De todas estas etapas de la obra de Jesús, su obra en el campamento, su obra en el atrio, su obra en el lugar santo, su obra en el lugar santísimo, su obra final otra vez en el atrio, ¿cuál de estos aspectos podríamos llamar la verdad presente, la verdad para hoy? Hermanos y hermanas, no es complicado. En cada época, la sierva de Dios dice que hay una verdad presente. Cuando Jesús vino a esta tierra, la verdad presente era que Jesús había venido a vivir la vida como el Cordero de Dios, una vida sin mancha de pecado. Y así lo introdujo el predicador Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, la muerte de Cristo era la verdad presente para ese momento. En el día del Pentecostés, la verdad presente era que ahora Jesús iba a tomar su vida y su muerte y se los iba a aplicar a los que vinieran a Él arrepentidos al santuario. Ahora yo pregunto, ¿dónde está el Señor Jesucristo hoy? El lugar donde está Jesús hoy es en el lugar santísimo del santuario. Si queremos saber qué es verdad presente, qué debemos estar predicando, debemos predicar dónde está Jesús ahora y qué está haciendo Jesús ahora. Porque la verdad presente se centra en Jesús y dónde está Jesús y lo que está haciendo Jesús es lo que nosotros debemos predicar. Debemos predicar el mensaje del lugar santísimo. Ahora no me entiendan mal, no habría obra del lugar santísimo sin los primeros pasos. Jesús podría hacer su obra en el lugar santísimo si no hubiera vivido su vida perfecta. No. ¿Podría Jesús presentarse en el lugar santísimo para purificar el santuario si no hubiera derramado su sangre? No. ¿Puede Jesús presentarse para purificar el santuario si el Señor Jesucristo no metió los pecados al santuario por medio de su sangre de esos individuos que venían a Él arrepentidos? No. Los primeros pasos todos son esenciales e importantes pero todo debe verse en el contexto del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Su vida perfecta debe verse a la luz del lugar santísimo. Su muerte debe verse a la luz del lugar santísimo. Su intercesión debe verse a la luz del lugar santísimo porque la verdad presente es a dónde está Jesús y qué está haciendo Jesús ahora mismo en este tiempo. Así que lo único que tenemos que hacer para descubrir qué es verdad presente es descubrir dónde está Jesús y qué está haciendo y eso es lo que tenemos que predicar. Ahora ampliamos un poquito más este asunto. ¿Dónde podemos nosotros descubrir más plenamente lo que es la verdad presente para este tiempo? Yo creo que necesitamos ir hermanos y hermanas al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis para entender cuál es la verdad presente para este tiempo el mensaje del lugar santísimo. Ahora quiero repasar con ustedes las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Ahora saben ustedes que no solamente los adventistas sino que muchos teólogos no adventistas enseñan que las siete iglesias representan siete periodos de la historia de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta el fin del tiempo. No sólo es la iglesia adventista la que enseña eso. Hay muchos teólogos evangélicos bautistas pentecostales que enseñan que las siete iglesias representan siete periodos consecutivos de la historia de la iglesia. Y es interesante yo he leído varios de estos libros y generalmente dicen que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. No sólo la iglesia adventista. Dicen que la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida por los emperadores romanos. Dicen que la iglesia de Pérgamo es la iglesia del tiempo de Constantino cuando penetró la apostasía en la iglesia. Dicen que la iglesia de Tiatira representa la iglesia durante el periodo del dominio papal esa mujer Jezabel la ramera que se menciona en Apocalipsis en el capítulo 17. Dicen que la iglesia de Sardis representa la reforma protestante. Es decir que no sólo la iglesia adventista sino muchas otras iglesias enseñan que la iglesia de Éfeso es la apostólica la de Esmirna las persecuciones imperiales la de Pérgamo representa la iglesia en el tiempo de Constantino la iglesia de Tiatira representa la iglesia papal y la iglesia de Sardis representa el periodo de la reforma protestante. Son las cinco primeras iglesias ya cuando llegamos a las seis y las siete se vuelven nebulosos. Ahora yo pregunto cuando termina el periodo de supremacía del papado ustedes deben saber eso iba a gobernar tiempo tiempos y qué y la mitad de un tiempo es decir que la quinta iglesia nos lleva al año 1798 ahora lo que quiero que miremos especialmente es la sexta iglesia recuerden que la sexta iglesia es después de la iglesia apostólica el periodo de los emperadores romanos después del periodo de Constantino después del periodo supremacía papal después de la reforma protestante ya nos estamos acercando al final de la historia porque es la iglesia número seis en la secuencia es hacia final de la historia ahora quiero que notemos cuál iglesia es esa es la iglesia de Filadelfia ahora saben algo interesante vamos a notar en unos momentos que delante que delante de la iglesia de Filadelfia se coloca una puerta abierta y usted dice por qué qué es esa puerta y a dónde conduce esa puerta y qué pasa dentro de esa puerta saben el nombre de la séptima iglesia es la odisea sabe lo que significa la palabra la odisea significa juzgando al pueblo o el pueblo del juicio es decir que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que viene inmediatamente antes de comenzar qué antes de comenzar el juicio la última iglesia es la iglesia del juicio es decir que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que viene inmediatamente antes de comenzar el juicio ahora vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 7 y el versículo 8 para ver lo que dice de esta puerta y a dónde conduce esta puerta dice allí escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia recuerden la sexta iglesia hacia el final de la historia después del periodo de la iglesia romana después del periodo del protestantismo no solamente según los adventistas sino según teólogos no adventistas dice allí escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo pregunto esta llave abre una puerta si o no en la iglesia de Filadelfia la llave va a abrir una puerta si va a cerrar otra claro porque dice abre y nadie la puede cerrar cierra y nadie la puede abrir ahora usted dice pero ahí no dice una puerta ahí sencillamente dice que tiene una llave abre y cierra pero note lo que sigue diciendo en el versículo 8 yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una que una puerta abierta la cual nadie puede cerrar es decir abre una puerta y nadie puede cerrar esa puerta dice una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre delante de la sexta iglesia después del periodo de dominio papal y después de levantarse la reforma protestante en la iglesia de Filadelfia hacia el final de la historia se iba a colocar delante de esa iglesia una puerta abierta ahora necesitamos hacernos la pregunta cual puerta era escuchen bien el santuario tenía tres puertas la primera puerta conducía del campamento al atrio o al patio la segunda puerta conducía del patio o del atrio al lugar santo y la tercera puerta conducía del lugar santo al lugar santísimo y claro la pregunta clave es cual de estas puertas es la puerta que se colocó delante de la iglesia de Filadelfia será la primera puerta no puede ser la primera puerta y usted dice porque no puede ser la primera puerta yo pregunto cuando es que el Señor Jesucristo entró al atrio para morir en la cruz hacia el final de la historia en la sexta iglesia no 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 durante el tiempo que apostólico es decir eso pasó antes de la iglesia de Éfeso así que no puede ser la primera puerta porque la puerta que lleva al atrio la abrió Cristo y Cristo entró para morir en la cruz cuando estuvo aquí en la tierra entonces decimos será la puerta la segunda puerta la que conduce del atrio al lugar santo yo pregunto cuando es que se abrió la puerta donde Cristo entró al lugar santo para comenzar su obra intercesora en el día del Pentecostés Jesús comenzó a interceder en el lugar santo del santuario puede entonces la puerta que se coloca delante de la sexta iglesia puede ser esa segunda puerta no puede ser la segunda puerta porque la puerta en Filadelfia se abre al final de la historia en el tiempo de la sexta iglesia mientras que la otra puerta la segunda puerta se abrió cuando Cristo ascendió al cielo ¿me están entendiendo? entonces yo pregunto ¿cuántas puertas quedan? quedan una sola ¿y cuál es esa puerta? la puerta que lleva del lugar santo al lugar que santísimo ahora escuchen bien el libro de Apocalipsis identifica el momento cuando se abre esa puerta vayan conmigo Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19 Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19 aquí se habla del momento cuando se abre esta puerta y escuchen bien no tengo tiempo de mostrarles el contexto de ese versículo pero ustedes lo pueden estudiar este versículo de Apocalipsis 11 19 se halla en el contexto de la sexta trompeta ustedes saben que nosotros los adventistas tradicionalmente y yo creo que correctamente hemos creído que las iglesias los sellos y las trompetas corren juntas son tres diferentes perspectivas de la historia desde los tiempos apostólicos hasta el fin del tiempo las iglesias empiezan en los tiempos apostólicos terminen en el tiempo del fin los sellos comienzan en los tiempos apostólicos y terminan en el tiempo del fin las trompetas comienzan en los tiempos apostólicos y terminan en el tiempo del fin tres diferentes formas de trazar la historia eclesiástica desde tres diferentes perspectivas y es interesante que Apocalipsis 11 19 está en el contexto de la sexta trompeta fíjense sexta iglesia y este versículo sexta trompeta ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 11 19 el templo de Dios fue abierto que indica eso fue abierto pues antes que estaba cerrado claro que si dice el templo de Dios fue abierto en el cielo y a donde conducía esa puerta bajo la sexta trompeta la sexta iglesia mencionaba que cosa una puerta también dice el templo de Dios fue abierto en el cielo y que se vio y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo cual es la puerta que se abrió bajo la sexta trompeta o bajo la sexta iglesia la puerta que conduce a donde al lugar santísimo del santuario cuadra la cronología la sexta iglesia y la sexta trompeta están al final del tiempo después del periodo de dominio papal y la reforma protestante exactamente la cronología cuadra a perfección ahora escuchen bien se abre la puerta de la puerta y se ve dentro de la puerta que cosa el arca del pacto yo pregunto a donde se encontraba el arca del pacto el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo y cuando era que se abría ese apartamento en la historia de israel en el día de expiación que era el gran día del juicio del pueblo de israel entonces para que se abre esa puerta en apocalipsis 11 y el versículo 19 se abre porque ahora va a comenzar que cosa va a comenzar el juicio en el santuario celestial ¿le quedó clara la cronología? ahora vamos a otro pasaje que describe el mismo evento y no voy a leer el pasaje pero se lo voy a describir Daniel el capítulo 7 ustedes lo conocen bien eso se predica en evangelismo cada rato yo espero que se predique el pastor Rodríguez nos dijo que las profecías se pueden presentar desde una perspectiva cristocéntrica y que no hay ninguna prohibición de que prediquemos las profecías lo que pasa es que muchos no quieren que se prediquen las profecías porque tienen temor a ofender a alguien escuchen hermanos y hermanas si nuestros hermanos de otras iglesias no entienden estas profecías últimamente van a recibir la marca de la bestia usted quiere desearle eso a sus amigos de otras iglesias usted quiere que los amigos de sus otras iglesias tomen la decisión incorrecta cuando venga la prueba sobre el sello de Dios y la marca de la bestia mis hermanos y hermanas si tenemos amor para con esta gente vamos a querer presentar este mensaje porque dejarlos en ignorancia significa que se van a perder y van a tomar la decisión incorrecta así que el mensaje de la profecía es un mensaje de amor Jesús manda este mensaje porque él no quiere que recibamos la marca de la bestia él quiere que nosotros recibamos el sello de Dios Daniel 7 que representa el león a ver díganme ustedes que representa el león ay 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 están débiles ustedes no se comieron el ñame antes de venir a la iglesia oíganme representa el león que Babilonia muy bien y entonces el oso que representa Medo Persia el leopardo que representa Grecia y luego tenemos una bestia espantosa y terrible que representa Roma y luego a esa bestia le salen diez cuernos que representan los diez cuernos las divisiones del imperio romano y luego entre los diez se levanta un cuerno pequeño y ese cuerno pequeño representa otra clase de Roma ¿cuál Roma? Roma papal ¿y cuánto tiempo gobierna Roma papal? gobierna mil doscientos sesenta años ¿y cuándo terminan los mil doscientos sesenta años? en el año mil setecientos noventa y ocho ahora escuchen bien en Daniel capítulo siete dice que cuando el cuerno pequeño llega al final de su periodo de dominio el juez se sienta y los libros ¿qué? se abren ¿es la misma cronología de las siete iglesias? ¿sí o no? sí hacia el final después del papado y la reforma protestante Filadelfia la puerta abierta la puerta se abre en el cielo se ve el arco del pacto sexta trompeta hacia el final de la historia de la iglesia y ahora aquí vemos en Daniel capítulo siete que después del periodo de dominio papal comienza ¿qué cosa? el juicio porque dice que el juez se sentó y los libros se abrieron y luego escuchen bien luego nos dice que cuando el juez entra y el juez se sienta y los libros se abren entonces sobre las nubes del cielo viene ¿quién? viene el hijo del hombre esto se encuentra en los versículos trece y catorce y a donde llega el hijo del hombre sobre las nubes del cielo a la tierra ¿verdad? para llevarse a su pueblo al cielo no los milenitas se equivocaron en eso ellos entendían Daniel siete trece y catorce como la segunda venida de Cristo pero en Daniel siete trece y catorce nos dice que el anciano de días se sentó los libros se abrieron y luego Jesús fue llevado a donde se encontraba el anciano de edad es decir está hablando no de la segunda venida de Cristo a esta tierra sino a la entrada de Cristo a donde entró el padre para desempeñar el juicio para comenzar una obra de que para una obra de juicio y luego escuchen dice que Jesús entra allá a la presencia del anciano de días y entonces dice que al Señor Jesucristo se le da su reino para que entra Jesús al lugar santísimo entra al lugar santísimo para recibir que cosa para recibir su reino ahora que significa eso que Jesús va a entrar al lugar santísimo para recibir su reino como es eso ustedes creen que Jesús entra al lugar santísimo para recuperar el territorio de su reino su reino se compone de territorio no escuchen bien el reino de Jesús se compone de los súbditos que pertenecen a su reino y que es lo que hace el juicio no se distraigan que es lo que hace el juicio el juicio es lo que hace lo que hace es distinguir entre que entre quien es un verdadero seguidor de Jesús y quien no y cuando termina el juicio yo pregunto ya se ha revelado quienes son parte del reino de Cristo Jesús cuando termina el juicio claro que si el propósito de Jesús es entrar a tomar su reino pero el hecho de tomar el reino no significa que va a tomar un montón de territorio o el planeta significa que Jesús va a revelar quienes son los verdaderos súbditos de su reino va a distinguir en otras palabras a los que son de los que no son y algunos dicen pero pastor para que Dios necesita un juicio cuantos de ustedes creen que Dios sabe todas las cosas bueno por lo menos hay unos 10 no sean flojos cuantos creen cuantos de ustedes creen mis hermanos y hermanas les pregunto que Dios sabe todas las cosas Dios sabe todo verdad que si para que un juicio escuchen bien mis hermanos y hermanas el propósito del juicio no es para informar a Dios el propósito del juicio es revelarle al universo quienes fueron seguidores genuinos de Cristo y quienes fueron hipócritas Dios lo sabe Jesús lo sabe pero el universo no el propósito del juicio no es informar a Dios el propósito del juicio es revelarle a los seres de otros mundos a los ángeles y a nosotros últimamente que Dios fue justo en salvar a algunos que profesaban su nombre y a otros no y escuchen bien en este juicio antes de la segunda venida de Cristo solamente los casos de los que profesaron a Jesús entran en juego es decir el juicio este dentro de la puerta en el lugar santísimo no incluye aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús solamente incluye ese juicio aquellas personas que profesaron el nombre de Cristo Jesús ahora yo pregunto todas las personas que profesan el nombre de Cristo son verdaderos seguidores de Cristo hay trigo y cizaña en la iglesia y como se distingue el trigo y la cizaña se ven igualitos hay que esperar hasta que se haga un que ah un juicio y nosotros no somos los que hacemos el juicio son los ángeles al final dice que hace la separación o la división pero la cizaña y el trigo se parecen mucho yo pregunto la red del evangelio reúne peces malos y buenos claro que si y que es que hay que hacer cuando se llegan a la playa hay que separar a los buenos que se van a llevar al mercado de los que no sirven yo pregunto en la iglesia solamente hay vírgenes sabias hay también vírgenes fatuas claro que si las vírgenes fatuas tenían lámparas representa la biblia tenían por lo menos cierta medida de aceite o ya pero eran hipócritas es decir profesaban pero no eran yo pregunto en el en la cámara matrimonial solamente entran los que tienen el manto que se proveyó o hay algunos que se van a infiltrar ustedes no conocen esa parábola de Jesús del hombre que entró a la fiesta de bodas sin el manto que creen ustedes que eso está hablando de Cristo en la segunda venida Cristo se lleva a su pueblo al cielo después que todo el mundo está en el cielo Jesús dice y como entraste tú aquí no 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 eso está hablando de un juicio investigador antes de la segunda venida del Señor Jesucristo para separar a sus verdaderos hijos de los que profesaron ser y no son nos dicen los evangelios que muchos van a decir Señor Señor no echamos demonios en tu nombre no profetizamos en tu nombre no hicimos milagros en tu nombre y Jesús va a decir claro como ustedes saltaron y hablaron en lenguas hicieron milagros y sanaron gente y echaron demonios y dieron profecía vénganse conmigo ustedes son míos no Jesús dice nunca os conocí apartados de mí obradores de maldad yo pregunto esa gente profesaba ser seguidora de Jesús claro porque le dice Señor Señor y cómo se nota la diferencia entre uno y el otro yo pregunto en la iglesia hay lobos vestidos de ovejas ustedes conocen todos estos versículos a los cuales me estoy refiriendo yo pregunto hay inclusive ministros que se disfrazan como ministros de justicia el apóstol Pablo lo dice yo pregunto hay cristianos que tienen la apariencia de piedad pero no tienen el poder de la piedad claro que sí entonces en el juicio mis hermanos y hermanas el Señor Jesucristo sabe quienes son suyos y quienes no son suyos pero él quiere revelarle al universo quienes fueron de corazón verdaderamente seguidores del Señor Jesucristo para revelarle a todos los seres del universo que él fue justo y misericordioso en salvar a los que pertenecen a su reino entiende lo que significa el hecho de que Jesús entra al lugar santísimo para adquirir su reino entra allá a adquirir su reino haciendo una obra de juicio para establecer quienes son sus seguidores cuando el juicio termina ya el Señor Jesucristo ha completado su reino ahora escuchen lo que voy a decir es posible que en el juicio se revoque el perdón yo creo que en el servicio diario los pecados entraban al santuario verdad la persona venía arrepentida supuestamente confesando su pecado sobre la cabeza del animal el sacerdote no preguntaba ¿eres sincero o no eres sincero? no, no aceptaba lo que decía el pecador y a través de la sangre metía el pecado dentro del santuario yo pregunto ¿habría alguna posibilidad de que en el juicio se revocara ese perdón? sí señor o ya y ustedes dicen ¿dónde enseña la Biblia eso? ¿ustedes recuerdan la parábola del Señor Jesucristo? de los dos deudores dos deudores wow yo tengo un sermón completo sobre esa parábola esta noche no la podemos estudiar pero ustedes recuerden que había un hombre que tenía una deuda enorme que no podía pagar es más le hubiera tomado como 10 mil años pagar esa deuda y los eruditos dicen que él había desfalcado el dinero del amo del Señor y el Señor lo llamó a cuenta le dijo ven y rinde cuentas ese es el juicio el rendir cuentas es el momento del juicio y dice la Biblia el Señor Jesucristo dice que ese individuo le dijo mira por favor ten paciencia conmigo que yo te lo pago no podía pagarlo y por lo tanto como clamó por misericordia su Señor le perdonó toda la deuda wow recibió perdón si o no la parábola dice que recibió perdón claro que si yo pregunto en realidad conocía la misericordia de su Señor había comprendido la misericordia en realidad amaba a su Señor no saben que lo entristeció las consecuencias de lo que había hecho eran lágrimas de cocodrilo es decir no estaba arrepentido nada y sin embargo porque clamó se le perdonó pero cuando se le llama a rendir cuentas algo sucede se le perdona sale y que hace se encuentra a un individuo que le debe 100 denarios una miseria bueno no una miseria porque era equivalente de 100 días de trabajo pero era una deuda pagable y le dice pájame lo que me debes y este individuo también clama por misericordia dice por favor dame tiempo que tiempo ni que pan caliente y lo agarró por el cuello y lo sacudió y le dijo pájame lo que me debes pues el informe fue al Señor que lo había perdonado grande y cuando el Señor lo escuchó lo llamó y le dijo ven acá yo no te perdoné una deuda bien grande por amor por amor a mí por haberte perdonado una deuda tan grande porque en tus obras tú no demostraste que estás dispuesto de compartir ese perdón con otros y dice que le revocó el perdón y lo echó a la cárcel hasta que pagara toda su deuda se puede revocar el perdón en el juicio si la persona fue hipócrita cuando depositó sus pecados en el santuario sí señor el propósito mis hermanos y hermanas del juicio sencillamente es revelar si el arrepentimiento de una persona fue genuino o fue falso y cómo se revela si el arrepentimiento fue genuino o fue falso es muy sencillo el juicio se hace conforme a nuestras obras se examinan nuestros pensamientos nuestras emociones se examinan nuestras acciones nuestras palabras para ver si en verdad nosotros nos arrepentimos confesamos de corazón nuestros pecados y confiamos en Jesús y por su gracia pudimos vencer esas tendencias en nuestra vida ahora quiero que noten que no solamente nos habla del hecho de que el señor Jesucristo va a separar a los genuinos de los hipócritas y tenemos que preguntarnos aquí en esta noche soy yo un creyente genuino o sencillamente vengo a la iglesia sencillamente devuelvo el diezmo pero mi corazón no está con Jesús tenemos que examinarnos de si nosotros somos en verdad hijos del reino si en verdad nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados y hemos confiado en Jesús y odiamos el pecado y amamos a Cristo y queremos su poder para vencer el pecado para que nuestra vida sea diferente y distinta pero escuchen bien el lugar santísimo nos revela otras cosas muy interesantes el mensaje distintivo y especial de la iglesia adventista todas sus doctrinas especiales que los distinguen de las demás iglesias se encuentran en el lugar santísimo del santuario yo pregunto que estaba dentro del arca del pacto la ley que enseña la iglesia adventista en cuanto a la ley que todavía está que vigente y que por la gracia de Dios Dios quiere que nosotros la obedezcamos que dice el mundo cristiano en cuanto a la ley clavada en la cruz Cristo la guardó no somos salvos por obras no estamos bajo la ley sino bajo bajo la gracia es decir el mundo cristiano rechaza la ley de Dios porque no ha entrado al lugar santísimo que más encontramos en el centro de la ley el sábado que dice el mundo cristiano del sábado no era para los judíos los cristianos no tienen que guardarlo nosotros guardamos el domingo en honor a la resurrección yo pregunto es esa una de las doctrinas distintivas de la iglesia adventista la ley y el sábado en el lugar santísimo porque el mundo cristiano no lo ve porque ellos están en el atrio y en el lugar santo y no han entrado al lugar santísimo porque cuando entran al lugar santísimo ven que Jesús ahora va a separar a los genuinos de los hipócritas y que la ley de Dios todavía está vigente y que el sábado todavía es el día de reposo del Señor pero hay otras cosas que se revelan también se revela el hecho de que el sábado es una prueba para el pueblo de Dios para ver si van a andar en la ley de Dios saben que más había en el lugar santísimo un pote de maná y si ustedes van a éxodo 16 Dios dice yo voy a probar a Israel para ver si van a andar en mi ley y luego les da la prueba del maná para ver si van a guardar el sábado y andar en su ley es decir el sábado era una prueba de la lealtad de ellos a la ley yo pregunto el sábado será una prueba de lealtad del pueblo de Dios a la ley de Dios en el tiempo del fin está en el lugar santísimo en el maná pero el maná también revela la reforma por salud porque ustedes encuentran en números 11 que el pueblo estaba cansado de esas dietas sencillas que Dios les había dado y dicen no danos carne de comer y la comida rica de Egipto todos se enfermaron la sierva de Dios dice que el maná también enseña la reforma por salud que debemos vivir saludablemente yo pregunto que enseña la mayoría de las iglesias del mundo cristiano dicen no no hay ningún problema si quieres comerte tu chuleta está bien si quieres comerte tus camarones y tus langostinos no hay ningún problema cómetelos que la oración santifica la vianda eso es lo que dice el mundo cristiano poco énfasis sobre la salud porque no han entrado al lugar santísimo del santuario celestial además de eso que dicen ellos del juicio saben lo que enseñan las iglesias dicen ah no el juicio es cuando Cristo venga eso no es lo que la Biblia enseña la Biblia no enseña que el juicio se va a realizar cuando el Señor Jesucristo venga la Biblia enseña que el juicio comienza antes de la segunda venida mientras todavía está abierta la puerta de la gracia y ustedes dicen donde dice la Biblia eso la Biblia lo dice en Apocalipsis 14 versículos 6 y 7 dice vi otro ángel descender del cielo teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra a toda nación tribu, lengua y pueblo diciendo en alta voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio llegará muchas gracias la hora de su juicio ha llegado yo pregunto el juicio la hora de su juicio llega mientras se está predicando el evangelio claro que si porque el ángel está predicando el evangelio la hora de su juicio ha llegado es decir el juicio comienza mientras se está predicando el evangelio antes de la segunda venida lo cual significa que el juicio tiene que realizarse donde en el santuario celestial saben que el santuario el lugar santísimo también enseña la doctrina del estado de los muertos te recuerdan la vara de arón que floreció era una vara un vástago muerto pero por un milagro de Dios brotó la vida esa vara representa a Cristo quien en sí mismo tiene la vida quien dijo yo soy la resurrección y la vida aunque estuviera muerto viviré dice el Señor Jesucristo es decir que se encuentra también en el lugar santísimo la doctrina del estado de los muertos que dice el mundo cristiano en cuanto al estado de los muertos dice los vivos saben que han de morir y los muertos todos saben eso es lo que dicen pero la Biblia dice que los muertos nada saben mis hermanos y hermanas las verdades especiales distintivas de la iglesia adventista se encuentran esposadas donde en el lugar santísimo entonces yo pregunto cual es la verdad presente de la iglesia adventista del séptimo día que Cristo murió en la cruz importante es verdad pero no presente que Cristo vivió una vida perfecta verdad pero no verdad presente que Cristo intercede por los pecadores verdad pero no verdad presente cual es la verdad presente todo lo que se haya encerrado donde todo lo que se haya encerrado en el lugar santísimo del santuario celestial la ley el sábado el estado de los muertos la idea del juicio la reforma por salud todo lo que nos distingue de las demás iglesias como adventistas del séptimo día y nosotros lo que queremos hacer es adorar como adoran ellos mis hermanos y hermanas que vergüenza debería darnos esto de que nosotros nos avergonzamos del mensaje especial que Dios nos ha dado el mensaje especial del lugar santísimo del santuario ahora no puedo concluir sin mencionarles la lección más grande que viene del lugar santísimo y déjenme decirles el mundo cristiano inclusive muchos de los teólogos y ministros de la iglesia adventista tienen un problema en este punto teológico ustedes le dicen creen que debemos nosotros por el poder de Dios que podemos por el poder de Dios vencer completamente el pecado antes que Cristo venga y que dicen muchos no no podemos vencer completamente el pecado antes que Cristo venga esa es la respuesta que dan muchos yo no sé tal vez están leyendo ese versículo usted conoce ese versículo dice casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece ah no no me equivoqué dice todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece eso es lo que dice no eso no es lo que dice que dice el texto todo lo puedo en Cristo que me fortalece y saben dicen no pero la carne es débil entonces tú me estás diciendo que tu carne débil es más poderosa que Dios tú estás diciendo que Dios no tiene el poder para darme la victoria sobre el pecado porque tu carne es tan poderosa tu carne es tan fuerte que tú no puedes vencer el pecado ni siquiera Dios te puede dar el poder para vencer el pecado en la vida mis hermanos y hermanas déjenme leerles una cita muy interesante saben que el santuario se va a cerrar el servicio del lugar santísimo se va a cerrar mis hermanos y hermanas y cuando se cierre el servicio del santuario el Señor Jesucristo se va a cambiar sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales y luego va a venir el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del planeta tierra durante ese tiempo y a algunos les gusta esto durante ese tiempo tendremos que vivir sin intercesor porque Jesús se ha quitado sus vestiduras sacerdotales y yo tuve un compañero que una vez me dijo ¿y cómo sabe usted que Jesús se va a cambiar las vestiduras? ¿dónde dice la Biblia que Jesús se va a cambiar las vestiduras? entonces yo en mi forma diplomática o como de costumbre le dije si tú usaras un poco de la materia gris que Dios te dio tú mismo podrías conseguir la respuesta a tu pregunta y me dice ¿cómo es eso? le digo mira déjame preguntarte ¿qué función está desempeñando Cristo hoy? me dice bueno está oficiando como sumo sacerdote le dije bueno de una a una una pregunta a una está muy bien le digo y si está oficiando como sumo sacerdote ¿cómo está vestido? me dice bueno está vestido como sumo sacerdote lógico de dos a dos le digo vamos bien ahora déjame hacerte una tercera pregunta cuando Cristo regrese del cielo ¿cómo viene vestido? wow ahora se quedó callado porque sabía que lo tenía en un rincón pero luego dice bueno Apocalipsis 19 dice que viene vestido como rey de reyes y señores de señores yo digo pues si viene vestido como rey de reyes y señores de señores antes de eso tiene que haberse cambiado ¿sí o no? es sencillo el espíritu de profecía es claro en cuanto a eso Jesús va a terminar la purificación del santuario y escuchen algo Jesús no no va a purificar de allí nada que no se haya purificado aquí mientras purifica el templo en el cielo de los pecados de su pueblo su pueblo la tierra debe purificar el templo del alma por la obra del espíritu santo permítame leerles algunas citas bíblicas y luego entonces vamos a ir a lo que dice el espíritu de profecía noten lo que dice vamos a saltar estas Joel el capítulo 2 y el versículo 10 y 11 Joel el capítulo 2 describe la segunda venida de Cristo Jesús en poder y gloria y los versículos 10 y 11 concluyen el pasaje que está describiendo la segunda venida y quiero que noten lo que dice al concluir este pasaje dice delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor está hablando de la segunda venida si o no y Jehová dará su orden delante de su ejército quien es el ejército sus ángeles porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande escuchen bien la pregunta porque grande es el día de Jehová y muy terrible y quien podrá soportarlo cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria y tiembla la tierra y el sol se oscurezca y la luna no de su resplandor las estrellas dejen de brillar y Dios esté mandando a su ejército con su voz potente la pregunta se hace el gran día terrible de Jehová ha llegado y quien podrá soportarlo el libro de Joel tiene la respuesta a esa pregunta nota lo que sigue diciendo en Joel el capítulo 2 12 y 13 y luego vamos a saltar al versículo 15 al 17 escuchen la preparación necesaria para estar firmes cuando venga ese día dice por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento esto está describiendo el día de expiación que se hacía en el día de expiación se ayunaba que hacía la gente se afligía sus almas que se tocaba antes del día de expiación las trompetas ahora escuchen lo que sigue diciendo por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo y luego noten el versículo 15 dice tocad que cosa esta es la fiesta de las trompetas que anuncia el día de expiación dice tocad trompeta en Sion proclamad que proclamad ayuno reunida al pueblo convocad asamblea y luego dice que cosa reunida al pueblo santificar la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que mamá y todo el mundo tiene que congregarse alrededor del santuario en el día de expiación y luego dice salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia es decir no hay tiempo para la luna de miel y luego dice entre la entrada y el altar salten y griten y toquen tambores y cajen y hagan todas estas cosas no que deben hacer los ministros dice entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos donde está su Dios en el tiempo de angustia eso es lo que van a decir las naciones van a decir donde está el Dios de ustedes ahora yo pregunto entonces quien podrá estar firmes mis hermanos y hermanas cuando venga aquel gran día en los versículos subsiguientes se habla de la preparación necesaria congregarse afligir el alma ayunar afligir el corazón convertirse arrepentirse eso es lo que debemos estar ahora haciendo ahora mis hermanos ahora no es el tiempo de estar celebrando en la fiesta de tabernáculos ya vamos a celebrar ahora es el tiempo de examinar nuestra vida es el tiempo de examinar el templo del alma es el tiempo no de estar viendo televisión es el tiempo en que nosotros debemos estar leyendo la biblia el espíritu de profecía orando testificando a favor de Cristo Jesús debemos estar poniendo nuestra vida espiritual en orden con el Señor esa misma pregunta que vimos en Joel se encuentra también en Apocalipsis y ustedes leen los versículos antes de este que tienen en la pantalla habla de señales en el sol la luna y va a haber un gran terremoto lo mismo que leímos en Joel y el pasaje termina preguntando porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá estar firme en el siguiente capítulo se habla de los 144.000 en el capítulo 14 de Apocalipsis se amplía el carácter de los 144.000 dice no se contaminaron con mujeres es decir no tuvieron relaciones ilícitas con iglesias apóstatas dicen vírgenes en otras palabras siguen al cordero por donde el cordero va son simácula delante del trono de Dios cantan el cántico de Moisés sierro de Dios y el cántico del cordero con arpas no con batería porque el cielo se usan arpas se usan instrumentos no de percusión sino que se usan instrumentos de cuerdas se usan en el cielo mis hermanos y hermanas es decir los que podrán estar firmes son los 144.000 son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga y van a decir he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y el nos salvará mis hermanos y hermanas ahora voy a leer una cita solemne del espíritu de profecía viene del conflicto de los siglos páginas 680 y 681 escuchen solemne esta cita ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo no es ahora escuchen bien va a hablar primero de Jesús nuestro salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento oyeron eso nuestro salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento y luego habla de nosotros Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece pero Cristo declaró al hablar de sí mismo viene el príncipe de este mundo más no tiene nada en mí Satanás no pudo encontrar nada en el hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria Cristo guardó los mandamientos de su padre y no hubo ahora escuchen y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja y ahora escuchen bien esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia ni siquiera en pensamiento y usted dice pastor eso es imposible no para lo que el hombre es imposible para Dios es posible porque si tú dices mis hermanos si nosotros dedicamos nuestra vida a lo que debemos dedicar nuestra vida vamos a ser como Enoch como Elías que tuvieron pasiones como las nuestras pero que tienen una comunión íntima con el Señor eso significa que vamos a tener que cambiar nuestros hábitos y nuestras prácticas lo que vemos lo que oímos lo que hacemos el entretenimiento en el cual participamos mis hermanos y hermanas es tiempo ahora cuando está por concluir el juicio celestial de poner nuestras vidas en orden con el Señor este es el mensaje distintivo de la iglesia adventista del séptimo día la mayoría de los cristianos dicen no somos pecadores al fin y al cabo vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga y cuando Él venga Él lo arregla todo entonces porque no se lo arregla todo el mundo mis hermanos y hermanas para subsistir durante el tiempo de angustia vamos a necesitar una fe inquebrantable que es la verdad presente primeros escritos página 63 dejemos que los pioneros nos digan que es dice la sierva del Señor escuchen con cuidado si hay pastores aquí son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios vuelvo a repetir son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienen a unir al rebaño ni santificar el alma wow en esto es decir predicar cosas que no tienen que ver con los puntos principales de la verdad presente en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa pero los temas ahora va a definir la verdad presente pero los temas como el que el santuario en relación con que ahí está el juicio los 2300 días que más los mandamientos de Dios y la fe de Jesús que es el mensaje del tercer ángel son perfectamente adecuados para explicar al movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros y si no se está haciendo estamos desobedeciendo la voz profética que Dios nos ha dado se dieron cuenta que todo lo que dice está relacionado con el lugar santísimo del santuario en esta lista mis hermanos y hermanas el espíritu profecía nos dice que los que entiendan y vivan estos mensajes los mensajes de los tres ángeles que es el mensaje de Dios que viene del lugar santísimo van a ser preservados en medio de la tribulación los mensajes serán un ancla para el pueblo de Dios en primeros escritos página 256 la sierva del señor dice estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios quienes los comprendan y reciban quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de satanás cuán importantes son los mensajes de los tres ángeles son un ancla y si no estamos anclados satanás nos va a arrastrar así que tenemos que estudiar estas cosas mis hermanos y hermanas dice la sierva de Dios en la página 258 del mismo libro primeros escritos me fueron mostrados tres escalones los mensajes del primer ángel del segundo y del tercero dijo mi ángel acompañante hay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes la verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos mis hermanos y hermanas lo que nos distingue como iglesia son los mensajes de los tres ángeles que son paralelos al mensaje del lugar santísimo del santuario y hay de nosotros si nosotros nos extraviamos de este mensaje especial que Dios le ha dado a la iglesia para predicar muchas otras cosas que no son verdad presente dejaríamos de ser el pueblo distintivo de Dios seríamos evangélicos del séptimo día o luteranos del séptimo día o presbiterianos del séptimo día ya no seríamos adventistas del séptimo día mis mis hermanos yo apelo a los que estamos aquí al igual que los que están viendo por televisión escuchando por radio viendo por el internet mis hermanos y hermanas volvamos a nuestras raíces no perdamos el tiempo con esta idea de lo que hay que hacer es alabar y lo que hay que hacer es venir al culto para que nos entretengan y gozar y etcétera no estamos en un tiempo muy por la gracia de dios que purificar el templo del alma ojalá esa sea nuestra experiencia oremos padre te damos gracias porque tú has dado este maravilloso mensaje a tu pueblo remanente padre perdónanos por haberlo escondido debajo de un almud tal vez por temor a lo que la gente piense tal vez por temor a que la gente se ofenda tal vez porque tenemos demasiado flojera de estudiar no sé cuál es el motivo padre pero perdónanos te pedimos señor que no solamente nos des perdón sino que nos levantes y nos des la valentía de proclamar estos mensajes con amor a todo el mundo que perece en el pecado para que el mundo sepa que los conflictos finales van a tener que ver con la ley el sábado el estado de los muertos el espiritismo todas estas cosas que tú nos has dado para enseñar van a a tus fieles de ser engañados por satanás te ruego señor que nos bendigas al retirarnos de este local también que tú bendigas al pastor gates mañana el viernes y el sábado que sea una gran bendición una conclusión con broche de oro para esta semana te lo pedimos en el nombre precioso de tu hijo Cristo Jesús amén amén